Hoy voy a explicaros un tema sobre las pantallas de los portátiles, porque nos encontramos a menudo con pantallas rotas y es por una tontería que hacemos sin querer, y es que muchas veces dejamos el boli aquí encima de la pantalla y nos vamos, no nos damos cuenta y ¡pum! cerramos la pantalla con el boli puesto. ¿Y qué pasa? Que se rajan. Sí que es cierto que hay otras veces, pues como este caso, ¿no? Que el cliente se le ha caído el portátil al suelo, se ha reventado la esquina y se ha reventado la pantalla y pues se le ha caído, ¿qué quieres hacer? Pero es con cuidadito con el tema de dejar los bolis encima de las pantallas, porque muchas veces estamos haciendo cosas, lo dejamos ahí y cuando nos despretamos, bojamos y ¡patabum! Y una pantalla portátil vale dinero.